Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Jojo Fernández. Hoy va a ser un vídeo opinión. Espero no alargarme mucho porque ya me conocéis. Así que sin más dilatación que diría Kel, vamos al meollo. Bueno, esta mañana, pues muy temprano, en las seis y cuarto prácticamente, vi en Twitter, sí, porque yo estoy a esa hora despierto porque me levanto mucho antes, ¿no? Bueno, vi en Twitter a la cuenta de Nifcraft que, bueno, que saltaba la noticia de que, del tema de la telemetría en Audacity, ¿no? En las próximas versiones de Audacity, ¿no? Y enlazaba a un hilo de GitHub, a la página de GitHub de desarrollo de Audacity, donde, bueno, pues el tema, están tratando el tema de la telemetría en, de incorporar, ¿no? Telemetría en las próximas versiones de Audacity. Ya sabéis que Audacity la ha comprado una compañía, Muzi, que, bueno, ahora vamos a verlo, no recuerdo exactamente el nombre. Y en sí, bueno, la telemetría no es, digamos, la telemetría no es mala en sí. Lo que pasa es que ciertas, dependiendo del enfoque que se le dé, dependiendo del uso que se le dé, evidentemente. Por ejemplo, me explico. El tema de Debian, de las paquetas .dev, el popularity context, etc., para saber qué paquetas son más populares, ¿no? En la distro, ¿no? Cuando, ya sabéis que cuando instalamos Debian, pues te pregunta si quieres participar en eso, ¿no? Bueno, eso es telemetría, ¿no? Cuando hay un error en el sistema y te sale el gestor de errores, te dice, ¿quieres reportar este error a los desarrolladores de la distro para que tomen conciencia de este error e intenten corregirlo? Se dice, sí, eso es telemetría. Se envía información básica, es decir, de tu PC, etc., etc., etc. Y otras más cosas, ¿no? Porque es un arma para los desarrolladores, para saber cómo están funcionando los sistemas operativos, saber cómo está funcionando el hardware en X sistemas operativos, saber cómo está funcionando la paquetería de X distribución y cualquier otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que las grandes empresas multinacionales como Facebook, como Amazon, como Google, por ejemplo, han usado la telemetría para otros fines más oscuros, ¿no? Para hacer seguimientos, para hacer perfiles de usuario, venderte publicidad, vender tus datos de manera salvaje, ¿no? Y entonces, pues claro, en sí, pues el concepto telemetría lo hemos asociado a lo que hace Facebook, a lo que hace Google, a lo que hace Amazon, etc., todas estas grandes multinacionales. Pero, bueno, vamos a verlo primero por aquí. Esta noticia la trató ya Genbeta de manera genérica, porque Genbeta ya sabéis que no es un portal, no es un portal exclusivo de Linux, de GenioLinus, ni de software libre. Es un portal genérico de tecnología. Y aquí, pues entonces, yo entiendo que publican pues para el tráfico, ¿no? Bueno, aquí sé lo que da más, más importancia de lo que no es decir, no quiero decir que no tenga importancia el tema este, pero sí le da un poco más de bombo pues para traer visitas, ¿no? El título mismo, dicen Audacity, ha sido comprada por los propietarios de Moose Score, y el preocupante o primer cambio es la llegada del rastreo a los usuarios, la telemetría preocupante. ¿En qué sentido? Ok, bueno, aquí ya la noticia. Tampoco es que, bueno, que ahunden mucho, es decir, que lo traten con pelos y señales, porque ya os vuelvo a comentar que no es un portal especializado en esto. Pero, bueno, yo iba a comentar este vídeo, iba a traducir el tema donde está el hilo de Gijá y todo el tema, pero resulta que, que bueno, que la gente de Moose Linux ha llegado antes que yo, y ya que ellos lo han publicado en español, pues voy a tomarlo como fuente, que, en fin, para ver este tipo de noticias hay que ir a Moose Linux antes que a Genbeta. Pero sí me quedo, sí me quedo, perdón, he dicho que en andaluz, sí me quedo, con el primer comentario de la noticia de Genbeta, el comentario que está arriba, que dice lo siguiente. En sí misma no tiene por qué ser mala, hablando de la telemetría. Puede dar idea a los desarrolladores sobre qué funcionalidades de la aplicación usan más sus usuarios, cuáles pasan desapercibidas por lo escondidas que están, o cuáles no resultan útiles aún estando a un clic etc. Aquí comenta también todo el tema, ¿no? ¿Qué mala fama tiene la palabra telemetría hoy en día? Intuyo que porque hay muchos casos en los que suele exceder su uso, ¿no? Vendiendo datos, etc. Forzando su uso sin posibilidad de eliminarla. Windows 10 en casi todas sus versiones. Evidentemente, cuando se usa de esta forma la telemetría, eso es algo totalmente, digamos, abominable, por llamarlo así, ¿no? Lo que hacen empresas como Google, como Facebook, como Amazon, que no es que no tengamos la posibilidad de eliminarla o deshabilitarla, es que no existe, ¿no? De cara a nosotros. Ahora sí, Apple está introduciendo el tema de que podemos, en iOS, por ejemplo, podemos capar, limitar el rastreo de aplicaciones o denegar directamente el rastreo de aplicaciones. Google también va a entrar en Android, va a copiar al tema de Apple en iOS y va a poner una opción también para denegar o permitir o denegar al decir que sea el propio usuario quien elija si quiere permitir que una aplicación de rastreo, como ya está en iOS, pues sí. Pero, ¿qué pasa? Que Facebook, por ejemplo, en este caso, la batalla contra Apple por el tema de todas estas formas, porque dicen que ellos pierden mucho en el tema de publicidad porque no pueden rastrear a los usuarios sin su consentimiento y no pueden vender sus datos personales, ¿no? En este sentido, Facebook y Apple son los dos grandes monstruos a cual más grande del rastreo y de venta de datos de los usuarios. Pero vamos a centrarnos en Audacity o Audacity, que es lo que a nosotros los linuxeros nos interesa, este popular software de grabación y edición de audio con muchísimos años entre nosotros. Pues bueno, aquí, por cierto, aquí está el hilo en Keyhub que tiene un porrón de comentarios inmensos. Y bueno, aquí en este hilo han explicado, evidentemente, saltar esta noticia de que Audacity va a introducir telemetría. Mucha gente, como es lógico, como es normal, se ha echado las manos a la cabeza. Mucha gente de la comunidad de Audacity. Algunos ya han dicho adiós, me voy, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pienso que hay que ahondar un poco más, hay que esperar a ver qué van a hacer. Evidentemente, hay que ir con cuidado a ver qué van a hacer y cómo lo van a hacer para tomar una decisión. Si no te gusta, evidentemente, sal fuera de Audacity cuando se implemente. Sal fuera de Audacity y ya está. Tienes Ardur, tienes cualquier otro... Yo ahora mismo, fuera de Ardur, no conozco alternativas a Audacity, alternativas libres, ¿no? Porque, por ejemplo, está OZ en audio, pero no es libre. Y bueno, si leáis el hilo aquí, una cosa de gente, adiós, ahí te quedas, no sé qué, no sé cuánto. Y entiendo, las posturas son entendibles, ¿no? Pero bueno, vámonos a... Perdón, vámonos a MuyLinus. Como ya os digo, que esta gente lo ha publicado en español y me va a facilitar el trabajo de tener yo que traducir todo lo que han comentado en otros sitios. Bueno, Moose Group, yo no conocía, debo reconocer que no conocía a esta empresa, a esta compañía, antes de que entrara en juego comprando a Audacity, ¿no? Y bueno, vamos a leer aquí lo que nos interesa. Y por aquí estará... De Audacity, de Moose Group, o podría ser de otra manera, se comprometió a mantener la aplicación con la misma licencia. Lo que han dicho esta gente de Moose Group es que van a mantener a Audacity con la misma licencia, es decir, libre. En ese sentido, no se van a meter. Y continúa. No solo aseguró que nada cambiaría con respecto al modelo de desarrollo abierto de Audacity, sino que anunció que trabajarían para mejorar algunos de los aspectos más descuidados del editor de audio, como por ejemplo la interfaz gráfica, que apenas ha evolucionado en años. Esto sí es cierto. Audacity es muy completo. El software de grabación y edición de audio es más completo que existe, yo diría. Pero la interfaz de audio es un poco arcaica, ¿no? Parece que está todavía en 1995, pero bueno. Lo importante es que lo que hace, lo hace bastante bien. Y bueno, la interfaz gráfica no deja de ser un edge candy, ¿no? Ni siquiera el reciente lanzamiento de Audacity 3.0 se preocupó por ello, introduciendo como principal novedad un nuevo formato de archivo que también está generando bastante rechazo entre los usuarios, a pesar de las mejoras que prometían. Hoy, es cierto, hoy me han contactado gente que tenía proyectos en Audacity y la versión 2, 2.4, 2.4.2, etc. Y que estando en Audacity 3 no le funciona. Y cuando exportan, por ejemplo, cuando trabajan, cuando editan el audio, están en la versión 3, pues cuando van a reproducir lo que han exportado en la versión 3 desde la versión 2 del proyecto que tenían guardado la versión 2, pues no le funciona. Está el archivo vacío, no hay sonido. Y pues me han contactado y me lo han preguntado si yo sabía algo. Yo le dije que evidentemente yo no sabía nada porque yo últimamente simplemente hago vídeos para YouTube, pero que me han reportado que al volver al proyecto y retomarlo con la versión 2 funciona correctamente. Así que aquí también hay una poquilla del tema. Bueno, la marcha de Audacity bajo Mouse Group, sin embargo, no ha comenzado con buen pie. Y es que una de las primeras novedades que se han propuesto nada tiene que ver con lo adelantado, es decir, con el tema de la interfaz, sino con la introducción de telemetría en la aplicación, en concreto telemetría que enviará datos a Google Analytics y Yandex. Métrica Yandex como Google, pero ruso. ¿Qué van a enviar a estas dos compañías? Bueno, a Google Analytics, los tiempos de inicio y fin de sesión, errores, qué opción y recursos se utilizan o qué formatos de archivo se importan y exportan, incluyendo un código de identificación único por cada instalación. Yandex métrica para quien no lo conozca con Google ruso, métricas de poder estimar correctamente los usuarios activos diarios. Bueno, yo, este tema, siempre que no se identifique con un perfil concreto, es decir, que no se identifique conmigo como Yoyo Fernández, me parece correcto en el sentido de que no somos, no, la gente que usamos Sobolibre y que tenemos las herramientas para reportar, una gran mayoría, pienso yo, porque yo nunca lo hago, es decir, no reportamos los errores a los canales de los desarrolladores. Nos quejamos que Audacity me falla, que Simple Skin Recorder me falla, que OBS Studio me falla, pero luego no vamos a reportar el error. Porque a mí en Fedora, por ejemplo, aquí arriba en Fedora, alguna vez que otra me sale error de esto, error de lo otro y yo nunca le doy al botón fico de enviar error, reportar error a los desarrolladores. Lo que hace esos errores, esa ventana, esa aplicación de reporte de errores recoge información del hardware, de la aplicación, del error concreto y eso lo envía a los desarrolladores. Pero no tenemos costumbre de hacer eso. Entonces, ¿cómo van a saber la gente de Audacity? ¿Cómo van a saber la gente de Fedora, de OBS, de Simple Skin, de lo que queráis? ¿Qué errores hay si no reportamos? No son adivinos. Es como cuando Linux Mint, el tema, también tiene Linux Mint una herramienta para enviar en qué equipos está instalado Linux Mint, cuántos usuarios hay, etc. Entonces, siempre que esto sea opcional y sea el usuario quien decida enviar o no esa información y de manera anónima, evidentemente, que no se asigne a un perfil concreto, a una identidad concreta de un usuario, a mí me parece correcto porque, vuelvo a decir, que no son adivinos. Y si quieren saber cómo va OdaCity, si quieren saber en qué falla, en qué no falla, dónde está instalado, dónde no está instalado, como nosotros no enviamos esta información por nuestra cuenta, porque pasamos olímpicamente, porque cualquier otra cosa, tienen que tener un sistema para saber qué está pasando. Bueno, vamos a seguir. Dice el desarrollador que ha propuesto este cambio que utilizan Yandex por el ajustado de las cuotas gratuitas de Google Analytics, por lo que entiende que si pudieran lo harían todo con Google. Ambos servicios registran IP del usuario. Aquí volvamos a... Yo, en mi caso, si esa IP del usuario va ligada a una identidad, me niego totalmente a usar a OdaCity. Ahora bien, a OdaCity esta opción va a ser la elección del usuario. En ningún momento te lo vas a comer sin saberlo o te lo vas a comer que no se va a poder desactivar como en Windows 10 o va a ser como Facebook o va a ser como Amazon o va a ser como Google que lo va a enviar sí o sí. Siempre será el usuario, al menos lo que están diciendo ellos, quien decida si enviar estos datos o no. Seguimos leyendo. Así, muchos usuarios han saltado rápidamente a la yugular de Mouse Group. Evidentemente, cualquiera en su sano juicio saltaría por la invasión a la privacidad que este cambio presenta. Aunque según se ha asegurado desde el proyecto, se trata de una opción que estará deshabilitada por defecto. Cuando tú instalas una distribución, por ejemplo, Ubuntu, por ejemplo, Fedora, otras cuantas, desea enviar el uso de la distro, cómo la vas usando, etcétera. Veis que cuando te pide el usuario, la contraseña, etcétera, hay una opción de enviar este tipo y yo siempre marco con no, siempre marco que no, pero hay una opción. Siempre que sea así me parece correcto. Lo que no, que venga habilitada por defecto ya no me parece correcto porque la gente no mira muchas veces en las páginas de instalación, en las pantallas de instalación, en los asistentes de instalación y no se dan cuenta gente que no se dedica a este mundillo, que no es geek, que no es freaky como nosotros, pues no se da cuenta de lo deja activado por defecto. Solo si el usuario decide voluntariamente activarla, se enviarán los reportes de telemetrías especificados, que es el método correcto para proceder en estos casos. Pero la cuestión en disputa no es tanto esta como el mero hecho de introducir telemetría en una aplicación libre que en principio no la necesita. Aquí volvemos al tema que yo comentaba al principio. ¿Realmente no la necesita? Yo honestamente pienso que sí. Y no digo que haya que poner telemetría, ojo, pero sí digo que deberíamos colaborar los que hacemos bastante uso de estas aplicaciones. Sí deberíamos colaborar reportando errores o cualquier otra cosa, sugerencias o cualquier otra cosa que nos pase en este caso con Audacity. Entonces, como no lo hacemos, seguramente habrán pensado en esto que digo yo que sí también suena extraño que se meta telemetría en una aplicación libre pues sí suena extraño y no sería el camino correcto. No, pienso que no, que no se debería meter pero deberíamos colaborar y si lo van a meter es porque no colaboramos, pienso yo. Bueno, a favor de los desarrolladores y en contra de quienes dicen que la telemetría no tiene cabida en una aplicación libre o del tipo de Audacity hay que señalar que es mucho el software libre que utiliza telemetría. Esto es cierto. Como dije antes, Debian, el tema que también es opcional de participar en esta encuesta de los paquetes de App, etcétera, 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 de Ubuntu, Linux Mint, etcétera, ya que es la mejor manera de recabar datos que indiquen dónde enfocar los esfuerzos en el desarrollo. ¿Qué opciones usan más y menos los usuarios? ¿Cómo los usan? ¿En qué equipo? ¿Con qué recursos la telemetría sirve para todo eso? Evidentemente, recabando este tipo de información, los desarrolladores pueden saber el software, cómo va, si se usa más en este sistema, en el otro sistema, si falla aquí, si falla allí y pueden ir corrigiendo sobre la marcha, sobre esos datos que van recibiendo para siempre mejorar el producto. Entonces, este tipo de telemetría sana, vamos a llamarlo, no de telemetría de venta de datos y de hacer un perfil de usuario para perseguirlo por donde quiera que vaya, pues este tipo de telemetría sana, digamos, buena, telemetría buena, por así decirlo, pues sí, sí, porque es que no hay otra manera, no hay otra manera de saber cómo se está usando, en qué está fallando Audacity, en esto, en lo otro, ¿por qué? Porque luego, si nos vamos a los foros de Audacity, hay muchas preguntas, hay muchas cositas, pero son, vamos a poner 100 usuarios y Audacity es el software de grabación y edición de audio libre y gratuito más extendido a nivel mundial. No pueden saber qué está pasando en Windows, no pueden saber qué está pasando en Ubuntu, en Debian, en Lagware, en Mandriba, lo que quieras, ni en Macos, ni en Windows, no lo pueden saber porque el foro tiene una cantidad pequeña de usuarios. en contra de los desarrolladores, utilizar Google y Yandest era la peor idea posible a tenor del escenario de acuerdo a algunos de los más 500 comentarios que se agolpan en GitHub. Evidentemente, Google, darle los datos de telemetría a Google es como ir a la puerta de la oficina de Google con tu carnet de identidad, con tu cuenta bancaria, todo allí abierto, una cuenta bancaria, con tus datos apuntados en un folio y dárselos totalmente a Google que sí es cierto que usar Google o Yandest no serían los más adecuados, ¿no? Es como usar Facebook, por ejemplo, para este tema o como usar Amazon para este tema. Sería totalmente una locura. El código propuesto enviaría más información a ambos servicios. Este código está cargando partes de sus archivos guardados en Google y Yandest, comentan alguien. Y sí, ya hay quien habla de fork y hay más de un pretendiente para mantenerlo. Evidentemente, el tema del fork va a salir. Evidentemente, va a salir porque nunca solemos asociar, aunque no es la primera vez, aunque ya existe y hace bastante tiempo, telemetría, software libre. y entiéndase, vuelvo a repetir, hay telemetría y luego está la telemetría que hace Windows, la telemetría que hace Amazon, la telemetría que hace, yo que sé, Apple, Google y Facebook. Es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Telemetría mala, demoníaca. Pero bueno, actualización. Terminado de realizar artículo, ha habido una actualización por parte del desarrollador ampliando la información. Aquí, esto que está entrecomillado, citado, son las palabras del desarrollador, este del pelazo, que comenta lo siguiente. La telemetría es estrictamente opcional y está deshabilitada de forma predeterminada. No se comparten datos a menos que se elija. Me parece muy bien y que se cumpla y que no sea un botón placebo, ¿no? Por ejemplo, que muchas veces ya sabemos ciertas compañías que te ponen no enviar, enviar, pincha aquí, pincha allí, botoncicos que luego habrá que ver si hacen lo que dicen o no. Ejemplo de Facebook, de WhatsApp, etc. Aquí no debería. Yo no conozco a muchos scores, no conozco esa compañía, si es más para allá o más para acá. Pero se supone que hay que creerlos en un principio, ¿no? Y que se dice que no se van a compartir datos a menos que se elija compartir de manera voluntaria, para mejorar el producto, para mejorar Audacity, pues van a respetar que así sea, ¿no? La telemetría solo funciona en las compilaciones realizadas por GitHub CI desde el repositorio oficial, ¿ok? Yo entiendo, quiero entender que los paquetes de Audacity que se encuentran en repositorios de las diferentes distros, Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, MIM, pom, 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 no vendrá activado por defecto, no pienso yo, no creo yo que una distro libre vayan a compilar el paquete con la telemetría activada y luego meterlo en sus repositorios en los binarios de esa forma. Yo pienso que no, yo no me imagino Debian haciendo eso. Ojo, cuidado, ni quien dice Debian dicen las demás, si se está compilando a Audacity del código fuente se proporcionará una opción para habilitar el código de telemetría esta opción estará desactivada de forma predeterminada es decir cuando tú estés compilando a Audacity con el código fuente como yo ya he hecho en un tutorial va a venir desactivada la opción de la telemetría y si tú quieres activarla por defecto cuando tú estás compilando del código fuente pues tendrás que incrustar el parche ¿no? la opción. Y con respecto al objeto de dicha telemetría se matiza igualmente indicando ¿por qué tener telemetría? aquí dicen los desarrolladores básicamente se nos ayuda a identificar los problemas de productos con anticipación lo que yo comentaba al principio Audacity se usa ampliamente en varias plataformas pero no tenemos información sobre la estabilidad de la aplicación eso es cierto ya vuelvo a repetir a mí cuando me sale un informe de error de una aplicación y me sale el botoncito con enviar nunca envío y como yo habrá mucha gente tendríamos que enviar ¿no? pues para ayudar a los desarrolladores que no son adivinos a mejorar esa aplicación y a saber por qué ha roto esa aplicación por dónde ha roto y para corregirla es difícil es difícil para nosotros estimar con precisión el tamaño de la base de usuarios otra cosa como cuando Ubuntu dijo bueno pues tenemos este tipo de telemetría buena vamos a decir de telemetría buena para saber a qué nivel está extendido Ubuntu a nivel mundial no sabemos cuántos usuarios hay Ubuntu a nivel mundial no hay un sistema de conteo eficiente para saber cuántos ordenadores hay a nivel mundial con Ubuntu cuántas instalaciones evidentemente y claro cada instalación cuenta como cada nueva instalación cuenta como un nuevo usuario de Ubuntu pero por ejemplo yo así formateo la gente que tiene el Distro Hopping ¿qué pasa? cambia ¿no? pues entonces esta gente le pasa igual con Audacity necesitamos una forma de tomar decisiones informadas sobre qué versiones de sistema operativo admitir por ejemplo ¿podemos aumentar la versión mínima de Mac OS a día a día para actualizar los WX widgets a la última versión? evidentemente hay tantísimos usuarios en Mac OS usando Audacity en 1010 en Mac OS 11 es decir hay una base de usuarios inmensa como para actualizar Audacity con las herramientas propias de Audacity a la última versión le merecerá la pena ¿cómo van a saber a ellos eso? pues evidentemente no tienen forma de saberlo a no ser que sea con este tipo de telemetría entre comillas vuelvo a repetir buena y tenemos un problema conocido con el nuevo formato de archivo introducido a Audacity 3.0 que ya contaba anteriormente lo encontramos con la gran ayuda de los miembros de la comunidad en nuestro foro sin embargo no tenemos forma de estimar el impacto de estos problemas en los usuarios porque no todos los usuarios que usamos a Audacity nos pasamos por el foro habrá una pequeñita parte habrá 100 usuarios pero a nivel mundial ¿cuántos somos? ¿cuántos millones de gente usamos a Audacity? y no nos va lo que habíamos hecho en Audacity 2 con Audacity 3 ¿es solo un caso aleatorio? ¿necesitamos acceder al trabajo en la herramienta de recuperación o ayudar a los usuarios uno por uno? ¿o necesitamos repensar el formato del archivo para hacerlo más seguro y más fácil de recuperar? respecto a las preocupaciones evidentemente no pueden uno por uno no pueden venir casa por casa un representante de Audacity como los testigos Jehová hola ¿qué pasa? ¿tú usas Audacity has fallado? ¿has podido exportar un proyecto o terminar un proyecto que ha empezado la versión 2 en la versión 3? no pueden hacer eso casa por casa ¿no? casa por casa sería la telemetría y vuelvo a repetir bueno luego al final no lo veremos respecto a las preocupaciones sobre la elección de proveedores nos incorporamos el seguimiento entre sitios lo que limita la capacidad de identificar al usuario tanto por Google como por Yandex Yandex solo recibirá el evento aplicación abierta para ayudarnos a estimar el tamaño de la base de usuarios Google solo recibirá A eventos de inicio y finalización de sesión B errores de depuración C formatos de archivo utilizados para importar y exportar D versiones de sistema operativo y Audacity E uso de efectos generadores y herramientas de análisis para priorizar mejores futuras y consideramos reemplazar Google y Yandex con otros servicios si encontramos uno que cumpla con estos requisitos gracias por la sugerencia y sigan viniendo evidentemente todos estos datos se necesitan para mejorar Audacity se necesitan ponerlos en manos de Google y Yandex que más o menos viene a ser lo mismo siempre que no estén asociados con un perfil de usuario es decir que sepan tu identidad como cuando tú te registras en Amazon cuando tienes tu usuario en Facebook pues ya saben si has puesto datos reales en Facebook nombre y apellidos si has puesto nombre real etc en en tu cuenta Google en tu cuenta de Facebook y todo esto siempre que no se asocie como si fuera eso a mí me parece correcto este tipo de telemetría buena entre comillas vuelvo a repetir siempre que se manden los datos de inicio de sesión archivos que hemos exportado versiones sistemas operativos versión de Audacity que se envíen de manera anónima anónima enfocado simplemente para mejorar el producto en este caso Audacity me parece bien porque nosotros de nuestra cuenta no reportamos estas cosas pero siempre que se haga con el conocimiento de los usuarios y que haga una opción claramente aquí ponen la captura de la gente de Audacity por cierto una captura de Macos que puedes cambiar las preferencias en puedes cambiar si no quieres participar si no quieres que se recolecte en este tipo de datos en preferencias Analytics yo vería bien que se pusiera una opción al instalar Audacity se pusiera una opción que te saliera una ventana flotante que dijera nos hacen falta por ejemplo datos para mejorar este producto como por ejemplo ya hacen otras aplicaciones en un futuro quieres enviar quieres enviar los datos de uso de esta aplicación quieres enviar de manera anónima que debe ser siempre de manera anónima los datos de uso de la aplicación sí o no y que tú decidas como ya lo hace Genome en el tema de privacidad yo creo que lo tengo por aquí bueno aquí configuración privacidad yo lo tengo desactivado como veis ubicación no sé históricos lo tengo también desactivado bueno esto a nivel local no tiene nada que ver pero bueno quiero decir que en el instalador en el instalador si hay una opción que si quieres enviar datos de uso en la distro pam 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 la tengo también desactivado y entonces en Audacity lo que quiero también es decidir si yo quiero o no quiero enviar esa analítica ese análisis del software cuando me haya fallado o simplemente porque yo quiero enviar información sobre cómo lo uso en qué sistema lo uso en qué distro lo uso en qué versión de librería de la distro lo uso en qué versión de Audacity lo uso pues porque haya que mejorar a Audacity y que yo tenga la opción de hacerlo de manera consciente y hacerlo de manera voluntaria me parecería bien y siempre que sea eso que se recaben esos datos evidentemente que sea anónimo si tú quieres hacerlo por tu cuenta en el foro o tú quieres hacerlo enviando otro tipo de información con tu nombre como le das el nombre hemos dicho antes a Facebook a Google o a Amazon es ya de tu cuenta ¿no? pero que no veo no veo a no ser que sea en el foro y ya digo que un foro son un grupo reducido de usuarios o un grupo Telegram son un foro reducido de usuarios o citar a Audacity por Twitter o por Facebook donde quiera oye a Audacity que me ha pasado esto pues sería impensable ir uno por uno a nivel mundial lo que sí me parecería a mí que bueno que siendo software libre como es Audacity y Maxime con la con la trayectoria que tiene este editor de audio que se avise de manera oficial que esta opción de telemetría va a existir que se ponga bien clarito bien clarito bien clarito desde un principio lo que va a recoger cómo lo va a recoger cómo se va a enviar a quién se le van a acceder a estos datos que sean siempre de manera anónima y todo este tema que se ponga bien clarito y que sea el usuario quien decida o no decida como dije antes como en iOS hay una opción ahora nueva en las últimas versiones de iOS que dice permitir que las aplicaciones te rastreen te hagan un seguimiento para el tema de publicidad tú eliges sí o no y cuando tú instalas una aplicación nueva iOS te va a avisar esta aplicación solicita tu rastreo no solicita que quiere rastrearte estás de acuerdo y tú dices pues sí o pues no si a ti no te importa que te rastree para que te envíe publicidad por donde quieras que vayas pues tú mismo si te importa pues le dices no y ya está y siempre que se haga así con una información oficial un anuncio oficial siempre con la verdad por delante con toda claridad exponer qué se va a recolectar cómo se va a recolectar y a quién se van a quién se va a encargar de estos datos pues me parece que siempre que sea para mejorar el producto que este es el sistema que hay en este momento no existe otro que sea tan multitudinario pues no lo veo mal entiéndase con este tipo de telemetría que la palabra telemetría ya se nos ha quedado a la cabeza por el tema de lo que hacen las grandes corporaciones que hemos dicho antes de simplemente para vender datos no aquí en Audacity entiendo yo que no se trata de recolectar datos para vender datos a empresas ahora bien en el momento en que se puede cambiar Google porque Google siempre va a ser Google no va a cambiar es un negocio en el momento que se pueda en el momento que se puede cambiar Google y se puede cambiar Yandex pues que se cambie si hay otra opción libre otra alternativa libre descentralizada a estas dos compañías a Google y a Yandex pues que se elija siempre que sea posible hacerlo que se elija y siempre que cuenten con todos los medios y que cuenten con toda la colaboración evidentemente que viniendo de un software libre como es Audacity que van a respetar a esta gente que siga siendo libre pues que para el tema de la telemetría que se siga usando un sistema libre y que en todo momento se sepa que es lo que hay que se puede auditar etcétera etcétera pues si me parece bien para mejorar Audacity siempre que sea todo transparente cristalino y que el usuario sepa en todo momento a que el que entiende como nosotros frikis o como nosotros y a que el que no entiende que simplemente abre Audacity para grabarse pues a que el que no entiende que le salga su información correspondiente una vez que instale Audacity y que esto hay lo quieres o no lo quieres activalo o desactivalo y que siempre haya esa información disponible que sea siempre el usuario final que sea siempre el usuario final con todo conocimiento que el que decida si permitir o no permitir ahora va a venir por defecto desactivado yo pienso entiendo que ninguna distro que ofrezca a Audacity en sus repositorios ya en los paquetes lo va a ofrecer activado por defecto entiendo que no eso sería una tontería si lo vas a compilar de código fuente tendrás la opción de activarlo o no activarlo eso ya tú y bueno pues siendo de esa manera sí me parece me parece correcto en el sentido de entiéndase de telemetría para conocer el software donde se mueve qué hace qué errores tiene qué no errores tiene qué versiones en este sistema operativos en el sentido de mejorar el producto y ofrecer el día de mañana un Audacity bastante competente y competitivo que ya de por sí es competitivo pero aún mucho más grande y aún mucho más bonito también evidentemente y mucho más completo mucho más mucho más fiel que sea que pueda competir con los grandísimos de las grandísimas suites de esta de grabación que no uso yo pero bueno pero bueno así que esta es mi opinión esta es mi opinión no estoy en contra pero con todo lo que he contado con todo lo que he contado siempre que sea un proceso transparente de cara al usuario tanto al entendido como no al entendido y que en todo momento se sepa lo que hay y dónde hay y por dónde va y por dónde pasa y a quién llega y evidentemente si pueden cambiar de Google y pueden cambiar de Yandex que van a seguir van a seguir siguiendo siempre Google y Yandex a un servicio abierto libre y descentralizado pues que se cambie cuando se pueda y ya está no sé qué opináis podéis dejármelo ahí abajo en los comentarios en los comentarios y ya me vais comentando nada más Yoyo Fernández Yoyo308 en Twitter muchas gracias por seguir ahí like suscríbete envía a todo el mundo este vídeo si quieres en este servicio que es YouTube que es de Google que es el demonio que estamos aquí pero en fin es el canal de comunicación donde llega más gente y donde más gente me ve y más gente me escucha nada más venga chao hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!